Hola mis panas, estamos aquí en Huancaya, yo digo en el terminal de hierbateros, para la destina de Huancaya, como les prometí, pero ahora estamos en la piel de buses, se dan cuenta, el ritmo raro así, estamos acá en una parte de Huancaya, y aquí estoy junto con mi abuelo que me está acompañando ahora en este instante para ir a Huancaya, esta es una empresa, bueno, aunque jamás estoy en la empresa Gotarra, bueno, para ser sincero, no fui en ninguna empresa para Huancaya, pero ahora vamos a ver que tal son los, son para acomodar, ¿no? Margen derecha, estamos acá preguntando, nunca lo vamos a tomar, todos vamos a tomar concreto, no hay parte, por concesión es, por concesión sí, por concesión sí, parece que no hay parte claro, cruces debajo, cruces de la Huancaya, todo esto, igual, bueno, ¿cómo les confirma que? Vamos atrás kolero inocente, alegre Saatruz F Frajón dice, Tarpos Darlath, algo de Tarpos Darlon, A tabletop Darlon, vamos a ver si está libre el asiento de adelante pero bueno así siempre es pero con el piso estoy yendo acá con estimado para huancayo pues y bueno nada más este video bueno ahora creo que acá hay una tarjeta para ver esto no ah no por acá vamos a pasar pensábamos que vamos a pasar por acá pero pasamos por acá el fin no me pasó por aquí pero bueno este video ya será aunque si es espectacular estamos acá entrando al terminal de Arribateros no simplemente tenemos las misas Poco Bici, Real Dorado, Transporte Gotarra, Nacional, Chabamba, varias empresas para huancayo que jamás se viste en mi vida por supuesto bueno vamos a ver que está el pasaje y después vamos a ver un video de huancayo más adelante quizás bueno chau chau hay mucho boya acá sinceramente bueno por las competencias mayormente ¿no? ahora el transporte de Gotarra va a servicios que es a Jauja, Huancayo, Chupaque y Concepción ¿no? también tenemos para agotar la carte así es que bueno esta es la empresa y vieron hay muchas y demasiadas empresas para llegar a campo así es que bueno solo espero que la noche esté vacío porque eso es mi video para hacer amigos me gusta hacer adelante pero bueno ya vamos a ver más videos sobre el viaje ¿no? así es que no es muy difícil que se suscriban a mi canal de YouTube denle like y comenten así es que chau ¿eienes hace unos achieved? 10 de 100 y sweeter іль siéntate ok Soy más que m豫 ¿panorámico? ¿panorámico? oye tienes que comprar el primer pasajero no hija después ya? ¿ Depende panorámico? el carro vacío noiah que llegan tienes que preguntarle tengo panorámico oan, ¿vends? Se quitan de panorama. ¿Y a dónde está este mirando? Siete y ocho. Arriba, ¿no? La ventana, la dirección de la ventana. Bueno, vamos a subir al carro. Recién. A ver qué tal es, ¿no? Bueno, yo quería adelante, pero veo que no se va a poder mis panas, pero bueno. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir para acá. A ver se ve. A ver se ve. Siete y ocho dijo, ¿no? De acuerdo. Sí, siete ocho. Dejó lo de la ventana. Acá, ¿no? Papi. Sí, siete ocho. Sí, siete ocho dijo. Sí, siete ocho. Sí. Sí tiene buen olor. El baño. Claro, por supuesto. Pero... Pero este... Bueno, este es el baño, que es la empresa nacional R. Estoy acá en el baño. Sí. Sí. Pero bueno, ya estaré en abandono el paisaje. Como les repito, adelante no puede estar porque el pasaje se llenó rápido. Estoy adelante, pero en la tercera fin. Pero, en fin. Ahora... Ya. Ya. Alcanza para sus cinco canales. ¿Y uno de qué? Que Dios no sabe. Hay personas que realmente es que les paralicien por allá. Ya estamos saliendo para allá. Justo cuando está en acción. Estamos saliendo para el destino Huancayo. Bueno, ya estamos... Son las ocho en punto de la noche. Otra de la tarde. Otra de la noche. Otra de la noche. Otra de la noche. Otra de la noche. Bueno, vamos a grabar los buses, ¿no? Bueno, ahora veamos el viaje que vuelve. O sea, va a haber... No, no. Por caída y desgracia pensarás que estoy perdida. No creas y no te engañes, queda mucho del camino y otro será mi destino Tú no más tienes la culpa de todo lo que ha pasado De qué me sirvió quererte, si nunca me corres me ofrecer De nada valen los ruegos, de nada valen promesas Y un corazón como el niño, no salve de sentido Porque he caído en tu estancia, porque la gente lo mira Pensarás que usted me quita, sin esperanzas en la vida No creas y no te engañes, queda mucho del camino Y otro será mi destino ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!